Provincia Autónoma de PDVSA Tengo unos 30 años de edad más o menos. Trabajo online, tengo un podcast, unos cactus en mi ventana y dos gatos. Se puede decir que soy el estereotipo promedio de Millennial, pero además de eso tengo la particularidad de ser venezolano y haber vivido muy de cerca un largo proceso político que supera ya los 30 años. Sí, contamos todo el movimiento inicial en 1989, el año en que nací, por cierto. Pero vamos a tenernos a los últimos 20 años. El país ha tenido un serio conflicto con las autoridades de los Estados Unidos que solo se ha agravado con el paso del tiempo. De hecho, somos uno de los países más sancionados en todo el mundo. No superan quizás Siria, Irán y Corea del Norte. Y la verdad no sé hasta qué punto Rusia. El caso es que ese conflicto político-económico ha dejado estragos en la capacidad crítica de mi generación, sometida a dos décadas de propaganda despierada desde ambos lados. A veces pienso que en muchos aspectos esto es irreconciliable, pero bueno, me puedo equivocar. Para entender qué puede estar pasando en mi país, es necesario a veces tomar distancia. Mucha distancia. En un ejercicio de imaginación que realizaba con un amigo, nos situábamos unos 100 años en el futuro y nos preguntábamos cómo verían los historiadores futuros esto que nosotros estamos viviendo. Ya saben, cuando estás dentro de un problema, los árboles no te permiten ver el bosque, como dice el dicho. No sé si Venezuela, tal como existe ahora, seguirá existiendo en un futuro. Quizás sí. Sin duda China y Estados Unidos estarán allí. No parece probable que vayan a desaparecer en inmediato ninguno de los dos. Visto desde lejos, el Caribe sigue siendo, nos guste o no, el patio trasero de Estados Unidos. Es la primera potencia militar mundial. Y si no es ya la primera económica, es la segunda, que tampoco es poca cosa. En ese contexto, estos 10 años de conflicto entre Estados Unidos y el Estado venezolano se verán como una rebelión en una lejana provincia del imperio, un simple desacuerdo entre la élite militar venezolana y los centros de poder imperial en los Estados Unidos. Así como seguramente la Cuba socialista será vista como la rebelión de los hermanos Castro que lograron mantenerse frente a la presión militar, económica y diplomática norteamericana a lo largo de toda su vida. El imperio romano también tuvo reyes y príncipes rebeldes, caudillos y generales que duraron 50 y 60 años alzados en lejanas provincias y con las que el imperio sostuvo relaciones complicadas y diversas. De hecho, así es como podemos ver el gobierno de Jacobo Arbans. Una rebelión dentro de una provincia del imperio, porque Estados Unidos consideraba a Guatemala una extensión más de la United Free Company. Ellos eran quienes decían quién mandaba y quién no, hasta decidían las leyes. Venezuela no era diferente. Para ellos éramos un simple departamento de la Creole Petroleum Corporation. De hecho, en el golpe de estado contra Medina en Garita en 1945, jugó un papel importante la embajada norteamericana y las compañías petroleras, que eran dueñas del más o menos el 70% de las ganancias en petróleo que se producían en el país. De hecho, este país tiene casi 100 años produciendo petróleo de forma única. Un país monoproductor, técnicamente. Sí, se producen y exportan otras cosas, pero el petróleo sigue siendo lo fundamental. Así como en la colonia, la provincia no era más que una forma de administración económica y militar, y la judicial, religiosa y política se supeditaban en última instancia a esos dos primeros factores, podemos trazar esa misma línea de continuidad. ¿Qué es este país? Este pedazo de tierra, con una serie de comunidades ascritas y sembradas en su territorio y que puedes usar como mano de obra, no es más que una extensión habitada por hombres y con una serie de recursos que puedes usar. ¿Recuerdan que hablábamos de la naturalización de las culturas aborígenes en otro episodio del podcast? Así nos veían a nosotros. Ese era el trabajo de los antropólogos a finales del siglo XIX. No éramos totalmente humanos, éramos parte de la naturaleza. Aquí se fundó una corporación. Una corporación que tenía un brazo armado, además del administrativo. Imagínese a una corporación como Umbrella, la misma de Resident Evil. Pero tiene que generar ganancias, mantener el orden, administrar eficientemente o lo mejor que pueda, sus recursos. Esa corporación se llamó República de Venezuela. Cuando decimos que alguien es presidente de Venezuela, no queremos decir que sea presidente de la comunidad, de todos los hombres que forman la nación. En realidad, esa persona es presidente de esa corporación. Es presidente de la república. Eso es lo que preside. Y cuando digo que la república es una corporación, no me lo estoy inventando yo. Es cierto que las repúblicas son entendidas como instituciones, pero si entramos en detalles, su clasificación es de institución corporativa. Es decir, es un tipo particular de corporación. Esta corporación, llamada república, mediaba entre las empresas privadas, los cuerpos políticos y los demás actores del mercado y de la vida diaria. También representaba internacionalmente a la nación venezolana. Y teóricamente debería haber velado por sus intereses. Aunque en la práctica concreta velaba por los intereses de la clase dominante y del imperialismo norteamericano durante los últimos 100 años, más o menos. Últimamente estamos mirando hacia el chino. Además, claro, también se supone que debería haber velado por la integridad territorial, el orden político y la autoridad. De hecho, las repúblicas son instituciones muy jodidas. Tienen la prerrogativa de adjudicarse el monopolio de la violencia. Nadie más puede ejercer la violencia sino ella. Y para asegurarse de que de verdad sea así, se dedicó a acumular poder de fuego, armas, municiones, pertrechos. Eso es, en cierta forma, el ejército. Los ejércitos de la mayor parte de las repúblicas de América Latina no están pensados como el caso del ejército gringo, por ejemplo, o el ejército ruso, que están pensados como para ocupar tierras e invadir zonas en el exterior o el ejército británico. No, el ejército de las repúblicas en Latinoamérica y en caso particular de Venezuela fue concebido para controlar a lo que ellos llamaban las amenazas internas. Es decir, para controlar a toda la población interna, a todo este conglomerado de comunidades que forman la nación. Pero esto antes no era así. Antes, en el siglo XIX, cualquiera con dinero suficiente y contactos venía y compraba unas armas y se montaba su propia guerra. Para muestra, bueno, tenemos a Manuel Antonio Matos. Matos era el banquero más rico de Venezuela al finalizar el siglo XIX. Tuvo la desgracia de ser agraviado públicamente por Cipriano Castro, quien hasta grilletes le puso y lo humilló en plena Caracas haciéndole caminar cargado de cadenas hasta la rotonda donde pasaron la noche presos. Matos no se amedrentó, tenía dinero y de sobra. Así que se pagó su propio ejército e incluso contrató al último de los Monagas, un nieto de José Gregorio Monagas o quizás José Tadeo, no estoy seguro. Era un anciano como de 70, casi 80 años en ese momento. Y con ese ejército invadió Venezuela en la última guerra civil de nuestra historia. Se conoce como la Revolución Libertadora. Durante dos años sembró de muerte y miserias este país y se enfrentó a Castro en la Batalla de la Victoria, un combate donde casi 25.000 hombres duraron tres semanas dándose machetazos, cañonazos y tiros día y noche sin parar. Para que esto no volviera a pasar, Gómez y Castro se dedicaron a acumular armas, hombres y hasta compraron aviones. Fundaron el Banco Central también, por cierto, definiendo en casi todas las fronteras y buena parte de la estructura administrativa cuya arquitectura perdura hasta hoy. Y también con ellos, con Gómez de hecho, se funda la Venezuela petrolera que sigue existiendo hoy. Casi con sus mismos males, sus mismas taras, sus mismos problemas congénitos. Se puede decir que fundaron el país tal cual como lo conocemos en la actualidad. ¿Cuál es el verdadero rostro de este llamado, entre comillas, país? ¿Somos de verdad la República Bolivariana de Venezuela? Porque parece que esto no es más que una institución organizada en torno a la explotación de la renta, a vivir por y para la renta petrolera, que, bueno, algún día se va a acabar y ese era el gran miedo de usar Pietri. Ciertamente, visto desde fuera, visto desde lejos, Venezuela, este conjunto de cuarteles, de cuerpos policiales y de instituciones de administración de recursos humanos, no parece más que un desbarajuste de hombres alrededor del chorro petrolero. Yo, en mi personal, le cambiaría el nombre. No la llamaría República Bolivariana de Venezuela, que ya de por sí lo de bolivariano es una mística que no comparta mucho que se diga. La llamaría Provincia Autónoma de PDVSA. El país ha crecido y se ha organizado en torno a esta empresa desde hace más de 50 años, medio siglo, al menos tres generaciones.